vamos a comenzar con la con la nómina quincenal de porcentaje porque esta nómina quincenal de porcentaje vamos a visualizar esto vamos a ordenarla en el mismo orden en el que si está familiarizado con estos talleres entonces la vez pasada realizamos un taller de nóminas adelantó en ese taller se realizaron varios tipos de cálculos con respecto a nóminas adelantó las modalidades y ese tipo de cosas entonces vamos a utilizar ese mismo cálculo que realizamos la vez anterior para cruzar la información en este en este nuevo taller entonces vamos a mantener el orden de los cálculos aquí yo maneje el orden cuando se realizaron los cálculos entonces en ese mismo orden vamos a trabajar primero vamos a utilizar la primera el primero el primer cálculo que sería éste entonces josé alejandro nómina quincenal mensual se vamos a correr una nómina de cierre para josé alejandro pérez de una nómina mensual ok vamos al lotes a nóminas crear sacado en este caso vamos a hacerla como cierre 1 cierre nómina mensual porcentaje y acá si colocamos nuestro mes recordemos que las nóminas a diferencia de las nóminas de adelanto que en algunos casos no interfiere las fechas es decir cuando estamos calculando por ejemplo en el caso de las nóminas de porcentaje las fechas no son de cierta manera importante porque porque va a calcular en base a un porcentaje fijo en todo lo que es nómina de fin de mes y en nómina cierre siempre importa la fecha porque siempre es importantísimo la fecha entonces cuando estemos calculando nómina de fin de mes siempre debemos agregarle en agregarle las fechas correspondientes del mes para que sepa qué información recorrer recorremos pero recordemos que la fecha que coloquemos aquí es el orden o o lo que le estamos indicando la fecha que le estamos indicando para que sepa cuál es desde qué fecha cuál es el rango de fecha que va a utilizar para buscar todas las informaciones bien sean nóminas para buscar las centros de trabajo para buscar todo él va a utilizar esas fechas que hayamos colocado que se vamos a comenzar voy a dejar la fecha de julio entonces voy a dar a generar recibos de nómina en este caso la para josé alejandro se trabajó con una nómina adicional de porcentaje entonces en este caso vamos a trabajar con una nómina mensual porque colocamos nómina mensual voy a quitar a todos los demás empleados y le voy a generar bien ingreso en el cálculo visualizo el cálculo ok entonces aquí vemos la fecha ya el fecha del mes el nombre del lote el contrato estructura la fecha que ya estamos familiarizados cuando estamos calculando la nómina nodu y aquí abajo vemos el resumen de lo que ocurrió en con el empleado ese mes por esta razón precisamente por esta es una de las razones por la cual importa la fecha que estamos calculando la nómina por eso queremos colocar una fecha completa porque porque en base a eso en base a lo que colombiemos aquí o duva a buscar este resumen de información se requerimos toda esta información para saber que calcular por ejemplo que hay una sanción disciplinaria es decir hay un descuento hay un día que no se le va a pagar al empleado entonces es importantísimo que ese ese esa entrada de trabajo pero bueno si esa entrada de trabajo este reflejar el cálculo de la nómina para que usted sepa que hay un día que no debe pagar ok por eso es que es importante que esto la información porque si eso no estuviera es decir no por algún motivo yo supongamos que esa esa dosis estuviera el día 31 y yo por lo que es el primero al 30 o tú obviamente esa entrada de sanción disciplinaria no la va a encontrar por estar en el día 31 y no va a proceder a descontar el día ok entonces tomar en cuenta eso aquí abajo vemos los diferentes conceptos ok a diferencia de la nómina quincenal que cuando hacemos nómina quincenal por porcentaje no vemos conceptos de otras entradas para para incluir importes de bonificaciones y comisiones y todas estas 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 y por estos importes variables en la nómina mensual siempre la vamos a tener ok siempre siempre van a encontrar estas entradas para colocar estos importes en variable siempre indiferentemente del tipo de cálculo que hayamos realizado indiferentemente de la modalidad que hayamos realizado e indiferentemente del empleado que estemos calculando siempre vamos a encontrar estas entradas salariales en donde vamos a poder colocar todo lo que es referente a importes variados bien vamos a antes de colocar cualquier importe vamos a revisar el cálculo para chequearlo ok entonces nos vamos acá vemos que el empleado tiene un salario de cinco mil soles en el mes sólo está cobrando cuatro mil trescientos treinta y tres por qué porque recordemos que está descontando un día de sanción disciplinaria ok entonces por eso que el salario bajó un poco está cobrando la asignación familiar se le está haciendo la deducción de afp y se le está haciendo un descuento de nómina de dos mil doscientos cincuenta ok entonces aquí vamos a revisar este descuento de nómina quiere decir que en el mes se hicieron adelantos de nóminas o se hizo adelanto de nómina para este empleado y o lo está trayendo para descontarlo en esta en este cálculo entonces vamos a revisar en el otro cálculo de josé alejandro cuál fue el importe que se le pagó en julio para él y por el cual lo lo estaba jalando en el mes en la nóminación si vemos aquí en el cálculo este la nómina quincenal efectivamente se le hizo un adelanto de dos mil doscientos cincuenta ok por eso es que o duaca en en la nómina está jalando los dos mil doscientos cincuenta descontándolo para regularizar lo que previamente se le adelantó al empleado aquí abajo vemos los demás conceptos descuento judicial eps trabajador derecho a dientes ps tenemos todo lo que todos los demás conceptos referentes al cálculo que y nos da un neto pagar bien entonces ya ya con esto verificamos que o du cerró el cálculo de adelante entonces eso no quiere decir que al traer información de de nómina delante uno para colocarle información adicional yo puedo colocarle aquí al empleado alguna bonificación pero por lo menos voy a colocarle una bonificación por productividad entonces supongo que sean 500 soles le coloco sus 500 soles le doy calcular hoja yo duaca me va a incluir esos 500 soles que le estoy colocando al empleado ok y aquí hay unos 300 soles ok estos 300 soles seguramente el empleado tiene configurado una bonificación regular por el mismo monto entonces si revisamos la ficha del empleado porque acá en entradas no lo hemos colocado no lo hemos colocado importe en para la nómina de este empleado ok hay horas extras ok entonces vamos a verificar ya aquí hay horas extras que obviamente estos son conceptos que trae de forma automática porque son novedades que previamente se cargaron lo de tu señal duda acá te hace tu contabilización de las diferentes horas extras y la bonificación regular vamos quedamos en vamos a revisar la si me meto la ficha del empleado y me voy a conceptos salariales efectivamente tiene una comisión regular una bonificación regular de 300 solos y por eso es que o duro está jalando en su en su cálculo que entonces esta nómina efectivamente ya está revisada y está completo y ya la puedo contabilizar entonces lo voy a crear a crear un borrador de asiento y luego de aceptar y nos vamos a chequear el asiento contra entonces aquí vemos los diferentes conceptos lo que se lo que el empleado está cobrando las bonificaciones estamos viendo la deducción de afp el descuento de nómina del alto a la 14 12 para rebajar la 14 12 que la nómina del alto queda esa cuenta por pagar por cobrar al empleado allí y con este cierre y con ésta está este registro de este asiento ya que ha cancelado esa cuenta por cobrar del empleo y acá abajo vemos los diferentes los demás conceptos referente al empleado porque la 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 Gracias.